Estos fueron los que utilizó para el montaje de las obras. Guido Grae me los regó para ver si con esto también podríamos continuar, algunos interesados, no en el folclor costeño, podríamos continuar con la cuestión del cuadro folclórico, desgraciadamente nadie se interesó, propuse a mucha gente para ver si es que retomamos la situación del cuadro folclórico, pero nadie le tomó el interés de Guido. Aquí está el libro de él, Estampas de Guayaquil Antiguo, que en una edición, en una copilación de los reportajes o escritos que hacía en el diario del universo, de sus historias, lo recopiló y lo puso en un libro. Y esto también sirve de guía como para orientarnos desde donde venimos, sobre todo los que hacemos folclor costeño, y pues lo que era el Guayaquil Antiguo también. Acá partituras, más partituras a nivel escolar, de rondas, que bueno, pues a la gente que sabe de música le interesaría bastante poder retomar nuevamente estas músicas, que podríamos decirles que son ya olvidadas.